hola 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 muchachos que tal que tal hola hola chicos ya vamos a ver ahí unos 30 segundos muchachos hola hola mientras los muchachos me van ingresando para poder empezar a desarrollar estos ejercicios recuerden que estábamos desarrollando triángulos hola hola muchachos hola gracias 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 por la rosita alejandro gracias gracias ya a ver vamos viendo el primer problema y nos dicen su posible respuesta ya por ahí nos están diciendo lo siguiente no nos dicen en el gráfico br dice que es bisectriz relativa a ac o sea que en este caso este angulito no con este angulito de acá que vienen a ser vienen a ser iguales no entonces acá le pongo alfa y acá le pongo alfa no además me dicen si ab es igual a quien abr no además me dicen que bc es igual a ac entonces por acá mira b tenemos ac y por acá que tenemos tenemos bc y me están pidiendo allí la medida del ángulo abr no abr o sea me están pidiendo encontrar alfa no eso es lo que me están pidiendo encontrar alfa no ahora si tú te das cuenta el triángulo abc viene ser qué cosa hizo seleccionó acá tenemos dos lados iguales o sea que este ángulo es igual aquí a este ángulo de acá pero como este triángulo también es isósceles por tener dos lados iguales se supone que este ángulo donde va a estar acá no entonces alfa no dos alfa ahí está entonces lo que vamos a decir es que la suma de los tres ángulos internos del triángulo abr es 180 no o sea que 5 alfa es igual a 180 así que si despejamos alfa cuánto me queda 36 o sea cuál es tu respuesta avión citó no ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 5 ya muchachones le pueden tomar captura de pantalla chicos antes de proseguir con el siguiente problema no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y recuerden que nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ya muy bien vamos a pasar entonces al siguiente problema a ver vamos a la pregunta número 6 a ver qué opinan por ahí ustedes chicos cuál debería ser la respuesta del problema número 6 opiniones muchachos opiniones para esa pregunta qué dicen por allí muchachones a respuesta respuesta qué dicen por allí ya por ahí nos están diciendo que sale 40 ya a ver alguien más alguien más ya a ver por acá nos están diciendo que si la media del ángulo abc no o sea que este de acá dice que vale 80 me están pidiendo que calcule x más y no mira si te fijas en el triángulo abc ya nosotros podemos notar bisectriz y bisectriz no este de acá viene ser incentro no entonces este ángulo viene ser qué cosa 90 más quién más la mitad de este que en este caso sería 40 y 90 más 40 cuánto es 130 que lo pasamos a esta posición por opuestos por el vértice y si analizas este triángulo se sabe que la suma de los ángulos internos viene ser cuánto 180 si o no pero como ya tengo 130 te queda de que la suma de x más 10 tiene que ser 50 no o sea que tu clave viene ser dadito muchacho no y ya está esa sería la respuesta del problema número 6 listo toquen a full sub pantallita chicos apóyennos apóyennos tocando a full sub pantallita toquen 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 a full sub pantallita chicos eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo ahora sí vamos a la pregunta número 7 qué dicen por ahí ustedes chicos cuál debería ser la respuesta respuesta de ese problema les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta de ese problema ya por ahí nos están diciendo que la respuesta de ese problema viene ser 15 no ya mira en este caso nos están diciendo que hay el gráfico perdón en el gráfico hay el valor de x no ya mira si nosotros vemos el gráfico fácilmente lo que puedes hacer es por acá prolongar un poquito no y por acá prolongar un poquito no y este alfa pasa a esta posición como opuestos por el vértice y este de acá pasa a esa posición por opuestos por el vértice no ya después lo que quizás por ahí podemos ver es que este de acá lo podemos seguir prolongando ya con este también lo podemos seguir prolongando si o no porque porque si tú analizas no si tú analizas y con respecto a este triángulo este que viene ser bisectriz exterior y este viene ser bisectriz exterior si o no o sea que este de acá viene ser excentro y para poder encontrar el ángulo del excentro viene ser que cosa 90 ya menos quien menos la mitad de este que sería que cosa 12 x y o no mira ahora analizando este triangulito de acá tú te das cuenta que tengo dos ángulos externos y tengo un ángulo interno y que se cumple acá que la suma de los dos ángulos externos fíjate bien la suma de los ángulos externos que sería 240 va a ser igual a qué cosa al ángulo interno más 180 que en este caso sería 270 menos 2 x menos 2 x cambiaría de signo no que te quedaría 2 x y el 240 pasa a restar y si despejas x te quedaría 15 no o sea cuál es la respuesta del problema número 7 besito no y ya está acabamos de desarrollar el problema número 7 listo pueden tomar captura de pantalla chicos apóyennos tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya toquen chicos toquen 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 a full su pantallita eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo listo a ver vamos a la pregunta número 8 a ver por ahí está en la pregunta número 8 a ver cuál es la respuesta chicos del problema número 8 recuerden chicos recuerden recuerden de que es muy importante que sepan lo que es nociones básicas ya de triángulo por si acaso ya nociones básicas de triángulo en las cuales hay algunas propiedades que hay que tenerlo en cuenta a ver pregunta número 8 qué dicen por ahí cuál es la respuesta de ese problema ya mira en este caso nos están diciendo en la figura hay el valor de x no ya pues nos están pidiendo hallar el valor de x lo que tú puedes notar por acá es lo siguiente no como yo tengo 100 quiero trabajar con este ángulo no porque se sabe que todo esto es un ángulo llano y si ya tengo 100 este cuánto vale 81 ya ahora de este triángulo de acá yo quiero que te percates de esta bisectriz que es prolongación de la bisectriz interior de este triángulo con la bisectriz exterior de este triángulo en la cual nos están generando un punto notable llamado excentro y eso significa que este ángulo no este ángulo viene a ser la mitad de este no que en este caso sería 40 si o no ya está y si tú analizas este cuadrilátero tú puedes notar que dos ángulos internos o sea la suma de dos ángulos internos es igual a la suma de dos ángulos externos no o sea que cuánto es 90 más 90 180 que este es igual de cosa a 40 más x y si despejamos x cuánto me queda 140 que ese sería la respuesta del problema número 8 que sería casita listo ahí está entonces ese sería la respuesta del problema número 8 listo muy bien chicos no se olviden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya tómale captura de pantalla chicos tómale captura de pantalla así que pasamos a la siguiente tanda de ejercicios así que vamos a ir al problema número 1 a ver qué dicen por ahí ustedes chicos les damos ahí algunos segunditos para que chequen el primer problema y nos digan su posible respuesta a ver opiniones muchachones para esa pregunta qué opinan por allí a ver vamos viendo lo que nos dice el problema nos dice en un triángulo ABC se traza la seviana interior BE tal que AB es igual a BC B es igual a S y la medida del ángulo ABE dice que vale 60 ahí es la medida del ángulo ACB bueno entonces como me dice el triángulo nos dicen por acá el triángulo ABC gracias Rubén por esas rositas por acá nos dicen ABC ya dice que se traza la seviana interior BE ¿no? ahí está BE se veía en el interior tal que AB es igual a qué cosa? ABC ¿listo? además nos dicen que BE es igual a quién? AEC además me dicen que ABE dice que vale 60 ¿listo? y que me dicen ACB o sea me están pidiendo este ángulo ¿verdad? ya en este caso lo que nosotros podemos decir ya a ver nosotros podemos decir por acá que este triángulo es isósceles ¿no? al tener dos lados iguales este ángulo viene a ser igual a este ángulo ¿verdad? además se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo viene a ser dos alfa sí, cualquiera puede dominar matemáticas chicos con dedicación todo es posible el triángulo ABC tiene dos lados iguales por lo tanto este alfa pasa acá y si tú analizas estos tres angulitos que pertenecen al triángulo ABE y son internos se sabe que la suma es 180 ¿sí o no? ¿verdad? ahí está entonces ya pues si ya tengo 60 estos tienen que sumar ¿cuánto? 120 ¿sí o no? para llegar a los 180 y si despejamos alfa ¿cuánto me queda? 40 o sea ¿cuál es la clave? viene a ser besito ¿no muchachos? ahí está pueden tomar captura de pantalla chicos pueden tomar captura de pantalla es que es una noción básica chicos es que la suma de dos ángulos internos sea ese externo ¿ya? la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo por si acaso ¿ya? muy bien ahora sí vamos a pasar al siguiente problema que es el problema número 2 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? les damos ahí algunos segunditos para que vean el problema y nos digan su posible respuesta chicos no se olviden que este sábado tenemos nuestro primer seminario ya tenemos nuestro primer seminario de geometría analítica que lo vamos a dictar vía Zoom son dos horas y media de clase será el sábado de 8 a 10 y media de la mañana a un costo de 10 soles por si acaso por ahí nuestra moderadora está poniendo los números de teléfono para darle más información ¿no? y este tenemos cupos limitados chicos para los interesados escríbanos a ese numerito vamos a trabajar lo que es nociones básicas en geometría analítica la recta y circunferencia ya es nuestro primer seminario que vamos a hacer este sábado ya ahí está nuestra moderadora está poniendo los números de teléfono en los comentarios muy bien a ver mira en este caso nos están diciendo en el gráfico BH dice que es altura relativa a AC o sea en la prolongación ya bueno acá está listo ahí está después nos dicen si alfa más beta dice que es 320 hallar el valor de X ya lo que tú puedes notar es analizar este triangulito de acá y si tú te das cuenta este beta que tú ves es su ángulo exterior este alfa viene a ser su ángulo exterior y como ya tenemos dos ángulos exteriores tengo que analizar este también ángulo exterior porque además se sabe que la suma de los tres ángulos exteriores ¿cuánto viene a ser? 360 ¿sí o no? pero ya el problema me está diciendo que alfa más beta ¿cuánto vale? vale 320 ¿no? o sea se supone que este ángulo exterior tiene que llegar o tratar tratar de sumar con este para llegar a los 360 o sea que vale 40 ya pues si tengo 90 y tengo 40 hasta acá tengo 130 y tú sabes que si buscamos un valor para X para que llegue a los 180 se supone que debe valer 50 ¿no? o sea que tu clave viene a ser besito muchachos ¿no? ahí está token toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? muy bien chicos no se olviden este sábado ya este sábado de 8 de la mañana 10 y media vamos a tener nuestro primer seminario ¿ya? hacemos nuestro primer seminario de geometría analítica chicos ¿ah? geometría analítica nivel preuniversitario por si acaso ¿ya? ahí está muy bien este sábado tenemos nuestro primer seminario ya de geometría analítica ya muchachos para los interesados pueden escribirnos al numerito que nuestra moderadora está poniendo en los comentarios para darles más información ¿ya? vamos problema número 3 ¿qué dicen por ahí ustedes chicos cuál debería ser la respuesta de ese problema? les damos algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ¿ya? ahí está listo recuerden sábado 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 geometría analítica vamos a poner una vamos a poner cierta teoría ¿no? y después vamos a trabajar rápidamente con resolución de ejercicios recuerden son 2 horas y media a 10 soles ¿ya? para los interesados escríbanos a ese numerito que nuestra moderadora está presentando en pantalla muy bien a ver mira vamos con el problema número 3 por acá nos dicen en un triángulo ABC ya en un triángulo ABC vamos a dibujar nuestro triángulo por acá mira en un triángulo ABC ya en un triángulo ABC dice que se traza la bisectriz interior BD ¿no? se traza la bisectriz interior BD ya ahí está se supone que acá le pongo alfa y acá le pongo alfa ¿no? ya y me dicen que la diferencia de estos ángulos es igual a 30 o sea BAC o sea este de acá con ACB o sea este ángulo de acá dice que se diferencian en 30 grados ¿verdad? entonces si tú analizas si a este ángulo de acá le pongo M se supone que al pasarlo al otro lado me estaría dando justamente este ángulo entonces sería M más 30 ¿no? ya ¿qué me están pidiendo? que haya la medida del ángulo ADB o sea este ángulo de acá ya pues fácil si analizas este triángulo se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo ¿no? ahí está ahora en el triángulo ABC puede sumar los tres ángulos ¿no? porque se sabe que es 180 ¿verdad? muy bien ¿cuánto tenemos? 2 alfa más 2M más 30 ¿qué es igual a cuánto? a 180 tengo 2 alfa más 2M y el 30 que pasa a restar 150 y si le sacamos la mitad a cada uno de ellos me quedaría que alfa más M es igual a 75 es justamente lo que me están pidiendo por eso tu respuesta viene a ser enanito muchachos ¿no? ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 3 ¿ya? tómenle captura de pantalla chicos tómenle captura de pantalla no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube ahí van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ¿ya? chicos apóyennos tocando a full su pantallita apóyennos apóyennos por favor tocando a full su pantallita muy bien ahora sí vamos a ir con el problema número 4 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta del problema número 3 ¿por qué es M más 30? porque se sabe de que si tú tienes dos ángulos que se diferencian en 30 y tú sabes que uno de ellos en este caso el menor de los dos vale A entonces el otro tiene que valer A más 30 porque se supone que la diferencia de los dos es 30 ya pues entonces ¿cuántos se deben de llevar uno de otro? 30 grados ¿no? es por eso que uno es M y el otro es M más 30 listo muy bien escríbanos chicos al número que nuestra que está poniendo nuestra moderadora ya ahí en pantalla para darles toda la información recuerden que este sábado es nuestro primer seminario ya de geometría analítica en la cual vamos a trabajar tres temas nociones básicas vamos a trabajar este la recta y circunferencia a ver vamos viendo el problema número 4 por acá me dicen ¿no? de que alfa más beta dice que es 220 y me dicen que hay el valor de x ¿no? ya primero debemos analizar el triángulo ¿no? que vemos acá marcadito ¿no? tengo un ángulo exterior ángulo exterior y se supone que debemos considerar su tercer ángulo exterior ¿por qué? porque la suma de los ángulos exteriores viene a ser 360 ¿sí o no? ya pues si tengo 220 en estos dos ¿cuánto tiene que valer este? 140 ¿sí o no? fácil ¿sí o no? ¿verdad? por la suma de los tres ángulos externos muy bien ya pues y este se sabe de que tiene que llegar a los 180 ¿no? 40 porque este de acá es un ángulo llano bacán ahora si tú te das cuenta en este triángulo marcado veo bisectriz bisectriz ¿no? son bisectrices interiores entonces este viene a ser el incentro ya pues el incentro ¿a qué va a ser igual? o el ángulo en la posición del incentro que va a ser igual a 90 más la mitad de este ángulo o sea que ¿cuánto me estaría saliendo? 110 ¿no? entonces esa sería entonces la respuesta del problema número 4 a avioncito ¿no? y ya está acabamos de desarrollar el problema número 4 chicos chicos toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita es muy importante chicos el que toquen a full su pantallita ya que eso de ahí nos va a ayudar muchísimo a continuar desarrollando más ejercicios chicos apóyennos apóyennos tocando a full su pantallita es muy importante el apoyo que nos estén dando muchachos muy bien a ver vamos a la pregunta número 5 les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ya a ver ¿por qué sale 140? porque si tú consideras que la suma de los ángulos externos es 360 pero la suma de dos de ellos es 220 por lógica el tercero tiene que completar los 360 por eso vale 140 es por eso muy bien a ver entonces vamos al problema número 5 por acá me dicen que hay el valor de x acá tenemos nuestra gráfica y yo voy a analizar este pequeño triangulito de ocasión se nota claramente que en este triángulo que tengo bisectriz interior y bisectriz interior este que viene a ser viene a ser mi incentro y hace rato habíamos dicho que el ángulo en la posición del incentro va a ser igual a 90 más quien más la mitad de este ángulo que sería 35 o sea ¿cuántos de este de acá vale? 125 ¿sí o no? vaya entonces pasa esta posición como que como opuestos por el vértice ¿verdad? ya está 125 ahora analízame este cuadrilátero analízame este cuadrilátero ¿qué se sabe? que la suma de dos ángulos externos es igual a la suma de dos ángulos internos o si no puedes decir que vas a aplicar el método del pescadito ¿no? aplicas el método pescadito o si no dices que la suma de dos ángulos internos es igual a la suma de dos ángulos externos o sea que x más 125 es igual a ¿cuánto? a 180 y despejando x ¿cuánto vale? 55 ¿no? o sea ¿cuál es la respuesta? besito ¿no? ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema ¿ya? vamos chicos apóyenos tocando full sub pantallita es muy importante chicos que nos apoyen tocando full sub pantallita vamos chicos tocando full sub pantallita eso nos va a permitir a nosotros seguir creciendo ya en esta plataforma vamos apóyenos chicos apóyenos 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 muy bien ahora sí vamos a ir al siguiente problema a ver vamos a la pregunta número 6 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios a ver problema número 6 por ahí nos dicen en la figura haya hay el valor de x ¿qué opinan por ahí ustedes chicos? ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 6? les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ya vamos vamos muchachos apóyenos tocando a full sub pantallita vamos 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 chicos ya mira en este caso me dicen en la figura hay el valor de x o sea este x en este caso nosotros vamos a analizar justamente este triangulito y que se sabe se sabe de que se cuenta con ángulo exterior y con ángulo exterior y con un ángulo interior ¿no? que se dice o que se sabe que la suma de dos ángulos exteriores va a ser igual al ángulo interior más 180 ojo eso ya se tiene que saber entonces 2 alfa más 2 beta va a ser igual a 90 más 180 o sea sería 270 que si le sacas la mitad a cada uno de ellos te quedaría que alfa más beta ¿cuánto vale? vale 135 ¿sí o no? ya ahora si tú analizas ahora todo este cuadrilátero de acá que estoy marcando te vas a dar cuenta que la suma de dos ángulos internos viene a ser igual a la suma de dos ángulos externos o sea ¿qué estamos diciendo? de que x más 60 es igual a ¿qué cosa? a alfa más beta pero alfa más beta según lo que hemos hallado de 135 que si despejas x te queda 75 ¿no? 75 o sea ¿cuál es la respuesta? viene a ser dadito ¿no? ahí está entonces la respuesta del problema número 6 viene a ser dadito muchachos ¿ya? ahí está chicos toquen a for su pantallita toquen a for su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? vamos chicos eso nos ayuda muchísimo a crecer en esta plataforma ¿ya? así que apóyenos chicos apóyenos apóyenos tocando a for su pantallita muchachones ¿ya? vamos chicos eso nos va a permitir continuar desarrollando más problemas ¿listo? vamos chicos vamos 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 muy bien ahora sí vamos a la pregunta número 7 ¿por qué lo igualo a alfa más beta? porque ese de ahí es una propiedad del cuadrilátero ¿no? que si tú trabajas con lo que previamente se sabe para poder llegar a esa propiedad te vas a dar cuenta que es fácil de poder determinarlo ¿no? muy bien vamos a la pregunta número 7 a ver mira en este caso nos están diciendo que en el gráfico hay el valor de x ¿no? ya tú lo que puedes hacer es prolongar ¿verdad? prolongas por acá prolongas y te das cuenta que el beta pasa a esta posición como puestos por el vértice y el theta también ¿verdad? ya analizando este triangulito de acá te das cuenta que este es bisectriz exterior y este es bisectriz exterior o sea que este de acá viene a ser excentro entonces el ángulo en esta posición o sea este ángulo en esta posición va a ser igual a ¿qué cosa? va a ser igual al a 90 menos 5 menos la mitad de este que al final ¿cuánto me queda? 50 ¿no? o sea ¿cuál es la respuesta? el problema número 7 enanito ¿no? y ya está entonces esa sería la respuesta de ese problema ¿por qué 270? porque habíamos dicho que la suma de dos ángulos externos en ese triángulo va a ser igual al interno que vale 90 se le suma 180 es por eso que llegas a 270 es nuevamente otra propiedad del triángulo y es por eso que ustedes ya lo tienen que saber ¿listo? son propiedades que ya están establecidas con los cuales nosotros estamos aplicando en el desarrollo de estos ejercicios ¿listo? muy bien hola Christian ¿qué tal? ¿cómo estás? vamos chicos toquen a full subpantallita apóyenos apóyenos chicos tocando a full subpantallita muy bien a ver vamos a la pregunta número 8 muy bien vamos 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 chicos vamos a la pregunta número 8 les damos ahí algunos segunditos chicos vamos recuerden que nuestro récord diario es llegar a los 50 mil me gustas ya es llegar a los 50 mil me gustas ya ahí está muy bien chicos recuerden que este sábado tenemos nuestro primer seminario virtual ya de geometría analítica en la cual vamos a trabajar nociones básicas la recta y circunferencia ya recuerden que nos pueden escribir vía instagram ya o el número que nuestra moderadora puede poner en los comentarios ya nos pueden escribir vía instagram vía perfil ya para darles toda la información a ver mira en este caso me dicen en el gráfico m más 2 n es igual a 230 y me dicen que hay el valor de x ya si nosotros analizamos este triangulito ya nosotros podemos notar que tenemos la prolongación no de esta bicectriz interior y esta bicectriz exterior nos estarían formando que cosa el excentro no y este ángulo de donde viene de acá porque decimos de acá porque vendría a ser la mitad de este y para poder llegar a esto sabiendo que es la mitad de este entonces este tiene que valer 2x y en este mismo triángulo que puedes notar puedes notar ángulo exterior ángulo exterior y ángulo interior y que se sabe que la suma de dos ángulos exteriores es igual a que cosa al ángulo interior verdad más 180 o sea que decimos m más quien más 2n es igual a quien a 2x más 180 pero cuánto vale m más 2n según el problema 230 que el 180 pasa a restar que te quedaría 50 y te quedaría por acá 2x que si despejas x cuánto me queda 25 o sea cuál es la respuesta del problema número 8 viene ser besito no ahí está chicos ese sería entonces la respuesta del problema número 8 ya toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores no se olviden que si quieren volver a ver la transmisión de hoy día lo van a encontrar en nuestro canal de youtube porque acá subimos todas las transmisiones ya subimos todas las transmisiones muy bien vamos a la siguiente pregunta que es la pregunta número 9 a ver qué opinan por ahí chicos cuál debería ser la respuesta de ese problema les damos algunos segunditos a ver qué opinan por ahí ustedes chicos vamos a la pregunta número 9 vamos chicos apóyenos tocando a full su pantallita toquen a full su pantallita chicos eso nos ayudaría a nosotros muchísimo a seguir creciendo como canal ya apóyenos dejando un montón de me gustas muy bien ya por ahí dicen que sale este 18 ya vamos a ver entonces ya mira en este caso nos dicen en la figura hay el valor de tétano entonces analizando este triangulito se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo ya también acá no la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo que valdría 2 zeta más beta ya ahora analizando este cuadrilátero que puedes notar puedes notar que la suma de dos ángulos en este caso internos es igual a la suma de dos ángulos externos o sea que estamos diciendo que 2 alfa más 2 beta es igual a que cosa a alfa más beta más 3 theta si o no verdad alfa pasa a restar beta pasa a restar y acá nos quedaría 3 theta o sea que está diciendo que alfa más beta cuánto vale 3 theta ahora analízame este triangulito que tienes que la suma de los tres ángulos internos cuánto vale 180 si o no ya entonces acá tenemos 4 theta theta y 2 theta entonces sería 7 theta más alfa más beta se supone que es 180 si o no pero alfa más beta vale 3 theta o sea que sería que 10 theta es igual a 180 que si despejamos theta cuánto me queda 18 o sea que tu respuesta viene a ser casita muchacho ¿no? ahí está entonces hemos desarrollado el problema número 9 no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ¿listo? ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema ¿ya? toquen a full subpantadita chicos toquen a full subpantadita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? apóyenos chicos apóyenos 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 ya vamos a la pregunta hola hola ya ahí está a ver respuesta el problema número 10 chicos ya recuerden que en nuestro canal de youtube ya en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollo de ejercicios como todas las transmisiones que hacemos vía tiktok recuerden que este sábado tenemos nuestro primer seminario de geometría analítica por si acaso ya en la cual vamos a desarrollar problemas de nociones básicas la recta y circunferencia por si acaso ya recuerden que en nuestro perfil encontrarán nuestro instagram en la cual nos pueden preguntar para darles toda la información muy bien a ver respuesta de ese problema que dicen por allí cuál debería ser la respuesta de ese problema ya mira por acá nos dicen en el gráfico bf no bf dice que es bisectriz del ángulo abc verdad ya nos están diciendo si abc vale 100 mira si abc vale 100 pero bf es bisectriz se supone que este cuánto vale 50 y este cuánto vale 50 sí o no verdad ya después que notamos nos dicen que la medida del ángulo bac o sea este es el triple de quién de acb de este o sea que si este vale m este cuánto vale 3m sí o no ya pero date cuenta que en el triángulo abc ya se sabe que este ángulo vale 100 sí o no entonces la suma de estos dos cuánto tienen que valer 80 verdad o sea que 4m es igual a qué cosa a 80 no eso es lo que decíamos no porque mira 80 más 100 180 ya m cuánto vale 20 no ya si este vale 20 este cuánto vale 60 listo y si tengo 90 este cuánto vale vale 30 sí o no verdad y si este vale 30 sabiendo que todo esto vale 50 este cuánto vale vale 20 verdad ya qué más ahora analizamos este pequeño triángulo donde tú te das cuenta que si este vale 90 todo esto de acá vale 90 pero como tengo 45 tengo 45 ah ya mira este que viene a ser bisectriz en este caso estamos utilizando la prolongación de la bisectriz y la bisectriz exterior o sea que este de acá viene a ser el ángulo que se está formando justamente en el excentro y si este viene a ser excentro a qué va a ser igual a la mitad de este o sea que alfa cuánto vale vale 10 o sea cuál es tu respuesta besito ahí está entonces la respuesta del problema número 10 viene a ser besito muchacho mira problema bastante interesante no se olviden tocar a full subpantadita chicos vamos 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 toquen a full subpantadita recuerden que debemos llegar a los 50 mil me gustas nos falta poco para llegar a los 50 mil me gustas ya como estábamos diciendo chicos se supone que si este vale 100 estos deben de sumar 80 si o no ahí está 3M más M 4M que vale 80 y si despejas M te queda 20 ya si M vale 20 este vale 60 más 90 150 entonces este ángulo debe valer 30 si o no ya pero recuerda que según el problema me he dicho que BF es bisectriz bisectriz del triángulo ABC pero como el problema me dicen que vale 100 entonces de acá hasta acá es 50 y de acá hasta acá es 50 pero como hemos hallado que este vale 30 se supone que este es 20 y analizando este triángulo te das cuenta que este viene a ser bisectriz y este viene a ser bisectriz o bueno en este caso sería prolongación de la bisectriz interior de este triángulo con su bisectriz exterior que nos genera ¿en qué cosa? el excéntro y el ángulo generado en esta posición vale la mitad de este ángulo es por eso que decimos que alfa ¿cuánto vale? 10 y es por eso que sería ya o que llegamos a esa conclusión porque recuerden que justamente esa parte final tiene que ver con las formulitas de líneas notables asociadas al triángulo ¿no? que en este caso como ya te estoy diciendo tenemos prolongación de bisectriz interior y bisectriz exterior ¿no? muy bien ahora sí vamos a pasar al problema número 11 ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? no se olviden no se olviden chicos suscribirse a nuestro canal de YouTube ahí van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios suscríbanse chicos a nuestro canal ya que ahí van a ver todititas las transmisiones ya todititas las transmisiones muchachos ¿ya? toquen afuera su pantallita toquen afuera su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver pregunta número 11 ¿cuál es la respuesta esta de ese problema? ¿ya? vamos chicos tocando afuera su pantallita recuerden chicos que es de gran apoyo para nosotros es que el que toquen afuera su pantallita vamos chicos vamos 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 tocando afuera su pantallita ya mira por acá nos dicen del gráfico ahí el valor de X ¿no? ya en este caso lo que tú puedes hacer muchachones es si yo veo alfa y veo 50 y tengo alfa entonces lo que me conviene es que este segmento lo prolongue ¿no? ¿por qué? porque se sabe ¿no? que la suma de dos ángulos internos viene a ser ¿qué cosa? la suma de dos ángulos externos ¿no? porque este es ángulo externo y este es ángulo externo la suma de los dos tiene que ser con la suma de los ángulos internos ya pues ¿cuánto es? alfa más 50 tengo alfa ah ya entonces vale 50 ¿no? ya por acá también podemos prolongar esto y pasar el Y a esta posición ¿listo? y bacán ¿por qué? porque si tú analizas este triangulito te das cuenta que este es subisectriz exterior y este viene a ser subisectriz exterior ¿sí o no? o sea que este de acá viene a ser excentro y el ángulo en la posición del excentro vale ¿qué cosa? 90 menos ¿quién? menos la mitad de este ¿y cuánto nos daría? 65 ¿no? es por eso que la respuesta del problema número 11 viene a ser dadito muchachos ¿no? ahí está chicos no se olviden este sábado tenemos nuestro primer seminario de geometría analítica ahí les voy a enseñar tácticas para poder desarrollar de manera rápida ejercicios en nociones básicas en la recta y en circunferencia ¿ya? ahí está nuestra moderadora está dejando el número de teléfono para que nos puedan pedir más información y así darles todo ahí lo que necesitan ya recuerden que el costo es de 10 soles son dos horas y media de clase todos los problemas van a ser solucionados y la transmisión va a ser grabada por si acaso ¿ya? va a ser grabada por si acaso muy bien ahora sí vamos a ir al problema número número 12 a ver ya muy bien Cristian muy bien muy bien gracias a ti por estar en la transmisión muy bien toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? muy bien ya a ver entonces esa sería la respuesta del problema número 12 ahí está chicos nuestra moderadora Karen está poniendo ya el número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo y así darles toda la información ¿ya? muy bien Jesús muy bien a ver ¿cuál es la respuesta del problema número 12 sale besito dice sale venica ya muy bien Oliver ya mira en este caso vamos a tratar de hacer acá lo siguiente ¿ya? a ver ya en este caso nos dicen del gráfico calcule x sobre lleno ya en este caso yo voy a ver justamente este triangulito de acá en la cual se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo o sea que x más y es igual a 2 theta más beta ¿no? ya si analizas este triángulo de acá te vas a dar cuenta que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo o sea que estamos diciendo de que 3 phi es igual a que cosa a theta más 2 beta ¿no? ahí está y sumamos ¿no? te quedaría 3 phi que es igual a perdón más x más y es igual a que cosa a 3 theta más 3 beta ¿no? ahí está y en este caso lo que tú puedes hacer es sacarle la tercera parte a cada uno de ellos ¿no? para que te quede phi más quien más x más y sobre 3 es igual a que cosa a theta más beta ¿no? ahí está entonces este de acá es un dato muy importante ¿no? ya que si analizamos ahora todo el cuadrilátero ya te das cuenta que tienes la suma de dos ángulos internos viene a ser ¿qué cosa? perdón este externo más este externo ¿no? la suma de dos ángulos externos viene a ser igual a la suma de dos ángulos internos o sea que tenemos x más 2 phi es igual a cosa a 2 theta más 2 beta ¿no? que en este caso le podemos sacar la mitad la mitad la mitad la mitad y me queda que x medios más phi es igual a que cosa a theta más beta ¿no? o sea mira theta más beta theta más beta en el otro lado ¿qué tenemos? tenemos phi más x más y sobre 3 y phi más x sobre 2 o sea que prácticamente podemos decir que estos dos son iguales ¿no? ¿verdad? estos dos son iguales ¿no? ah ya entonces espérate lo voy a subir un poquito más y vamos a decir que x medios es igual a que cosa a x más y sobre 3 ¿no? acá te quedaría 3x el 2 pasa para acá este pasa para acá y nos quedaría así ¿no? ya pues sí está bien y me dicen x sobre y ¿cuánto sale? 2 listo o sea ¿cuál es la respuesta dadita? ¿no? ahí está chicos entonces esa sería la respuesta del problema número 12 ¿ya? toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? vamos chicos toquen a full su pantallita dime Cristian toquen a full su pantallita muchachos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? muy bien Oliver muy bien muy bien vamos chicos ya llegamos ya llegaremos no ya estamos ya cerca de los 50 mil me gustas toquen a full su pantallita chicos ya estamos cerca de los 50 mil me gustas apóyenos apóyenos la suma de los ángulos de abajo no es el doble de los de arriba no 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 a ver cuando tú tienes un cuadrilátero se cumple que la suma de los dos ángulos internos es igual a la suma de dos ángulos externos los externos vienen a ser x y este viene a ser 2 fi este es 2 theta y este es 2 beta ¿no? estos son los externos y estos son los internos es igual que aplicase la regla del pescadito para un cuadrilátero ¿no? es básicamente lo mismo ¿no? listo ah lo que tú quieres es esto ¿no? ah ya claro sí podemos hacer prolongaciones también claro podemos hacer prolongaciones sí también que quizás por ahí también puede salir ¿no? hacer prolongaciones pero en este caso por ser tan abiertas quizás por ahí lo hagamos muy amplio el desarrollo quizás ya muy bien ahí está chicos no se olviden este sábado tenemos nuestro primer seminario de geometría analítica recuerden que son dos horas y media de trabajo un costo de 10 soles ya ahí está nuestra moderadora ya poniendo el nombre de teléfono en los comentarios para pedir información y ahí se les va se les va a resolver sus dudas muy bien es chicos a las 8 de la mañana a 10 y media de la mañana muchachos recuerden que es nivel pre universitario vamos a utilizar ejercicios CEPREUNI vamos a utilizar ejercicios César Vallejo ADUNI quizás por ahí también sacoliveros ¿no? por ahí está bastante interesante es que quizás por ahí si hay también problemas de examen de admisión vamos a poner problemas de examen de admisión también para poder trabajarlo durante todo ese tiempo ya la teoría va a ser corta breve para que tengan cierta noción y poder aplicarlo rápidamente en los ejercicios muy bien listo chicos listo 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 muy bien muchachones vamos a dar por finalizado la sesión de hoy no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube espero que les haya gustado la transmisión chicos y nos vemos mañana a la misma hora para continuar desarrollando más ejercicios listo muchachos ya tengo sueño no si ya tengo un poco de sueño cristian ya como que mañana tengo que seguir ya no se olviden chicos ahí está nuestra moderadora está poniendo nuevamente el número de teléfono escríbanos ese numerito para darles toda la información con respecto al curso ya que vamos a editar o seminario por si acaso ya recuerden que hay nivel preuniversitario así que nos vemos chicos cuídense hasta mañana chau 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 chau